Ay, ay, ¿tanta vaina peso? A mí me han dicho que el time is money, cujo. No ha sido en vano, Oliverio. Oye, molusca, oye que me retoquen, retoquen. ¿Puedo saber qué es eso que sabes? No tenía ninguna prueba. Solo una corazonada. Jaque mate, mi Felipe. No puedo permitir que esta pequeña basurita se case con mi hija. Amore, amore, te vi en la televisión. Qué bello si te veía. ¿Por qué no me dijiste que ibas a ir? Quería que fuera una sorpresa para todos. Ay, amore. Y cuéntame, cuéntame mi hombre noble y hermoso. ¿Qué hizo que cambies de opinión? Quiero llevar una vida tranquila. Sin odios, sin rencores. Y además, Anita tiene una hija adolescente. Me puse por un momento en su pellejo y... Y pensé que no me gustaría que Lizita le pasara algo así. Entonces decidí ir al programa de Oliverio y ponerle fin a todo este asunto. De una vez. Ay, amore. Un final feliz. Un final feliz como tenía que ser. Gracias, gracias, gracias. Sí. Gracias. Un final feliz. Ay. ¿Y qué me dices de Dante, ah? Qué pena. Qué papelón hizo el chiquito. Sabes que he estado pensando últimamente que nuestra Lizita podría tener un enamorado mucho mejor que ese chico. Sí. ¿Qué podemos hacer? La niña está enamorada de ese... Badulac. Ay, el amor. Ay, amor. Gracias, gracias. Amo los finales felices. Papá. Hiciste un gran papelón en los anales del periodismo de investigación. Lo sé. Pero fue por una buena causa. Pero esa cara, esa seriedad. ¿Ganarías plata jugando póker? Jamás. ¿El Felipe te dijo algo? Nada. Entonces, ¿él estuvo detrás del incendio? ¿Qué te puedo decir, papá? De ese sujeto siempre se puede esperar lo peor. Gracias por tu consejo. Y gracias a ti voy a poder cobrar mi indemnización. Te quiero mucho, papá. Bueno, ya que estamos así, te quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.